El nuevo técnico de Tigres, Belko Paunovic, ha sido muy cauteloso con el tema de los refuerzos porque sí, puede haber jugadores de Tigres que salgan y seguramente habrá algunos que lleguen pero hoy le toca a él tomar la decisión y para esto tiene que tener un poco más de tiempo de ver a los jugadores, ver su actitud, ver su entrega, pero también ver si futbolísticamente cumplen con las funciones que él quiere que realicen en el esquema de juego que va a implementar en el cuadro de Tigres. Se viene un reto muy importante, la Supercopa frente a la América. ¿Ahí qué haces? Con tan poquito tiempo de trabajar con los futbolistas, te vas y los pones a que jueguen a lo que jugaban porque es lo que dominan o empiezas a implementar tu idea y algunas variantes corriendo el riesgo de que no dominen el sistema y enfrentándose a un equipo hecho y derecho, bicampeón como es el América, puedan sucumbir. ¿Qué tan conveniente es para Paunovic en su nuevo proyecto tener tan rápido el que enfrente un partido en donde hay un trofeo importante de por medio? Yo creo que ni la directiva ni la afición le reprocharía en el caso de que no se obtenga el resultado de victoria, pero aún así el deseo es ganar y cómo podrían los jugadores dar su mejor forma futbolística. Jugando a como jugaban y dejando para después las nuevas ideas de Paunovic, tendrá el técnico la capacidad de adaptarse y de entender qué hacían antes y replicarlo para darle una mayor seguridad al plantel. Yo le hago varias preguntas. Una, para usted que es aficionado a Tigre, ¿qué tan importante es este trofeo? ¿Hasta dónde usted jugaría como jugaban? ¿Por qué es lo que dominan? ¿O hasta dónde empezaría desde ya con las ideas que pueda tener Paunovic? Y otra más, ¿a quiénes pondría usted en la lista de los que pueden dejar el equipo y a quiénes pondría en la lista de los que pueden llegar al equipo? Todo esto tiene que pasar en un lapso muy corto, aunque los registros quedan abiertos por un poco más de tiempo, para empezar a trabajar en su nueva idea necesita tener lo más pronto posible a la mayor cantidad de jugadores. Yo no veo cambios significativos en el once inicial del equipo, porque me parece que hoy Paunovic se tiene que basar en lo que ya conocen los jugadores y lo otro va a tomar tiempo. Seguramente tomará semanas, quizá incluso todo un torneo para poder encontrar a las mejores piezas dentro del cuadro de Tigres. Y el día de hoy estoy aquí en Chevrolet La Silla, invitándole para que ustedes trenen una Captiva 2024. Un gran vehículo de la línea Chevrolet. Se la puede llevar con diversos planes de financiamiento. Hay planes con enganches desde $52,700 pesos. Hay otros planes en los que encuentra mensualidades desde $5,804 pesos. Además, tiene un año de seguro gratis y no paga comisión por apertura. Todo esto viniendo al centro de Monterrey, en Pino Suárez y Espinosa. Le estamos esperando con una Captiva 2024 aquí en Chevrolet La Silla.